¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Minzon, soy estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales de la Fundación de la Area Andina. En el día de hoy vamos a hablar de cómo seleccionar un software especializado para el desarrollo del negocio web o de un negocio web. Este es un trabajo que se ha realizado para la materia de e-commerce de Finanzas y Negocios Internacionales de la Fundación Area Andina. Esperamos que les guste y que les parezca chévere, que se entretengan un montón y pues sobre todo que aprendamos de lo más importante. Bueno, como les venía diciendo, pues mi nombre es Jonathan Minzon. Hasta hace unos días me desempeñaba como asistente logístico en una empresa que importa y exporta productos electrónicos y mecánicos desde Colombia a diferentes partes del mundo. Me interesa mucho esta materia de e-commerce junto con la de marketing porque creo que es donde tenemos mucho campo por desarrollar, donde todas las empresas deben emigrar, donde hay nuevos mercados, donde podemos participar en gran manera desde Colombia y pues desde cualquier parte del mundo. Bueno, entonces primero pues hablaremos de las herramientas del marketing digital. Es importante para empezar a desarrollar un buen marketing digital, tener una estrategia, una estructura que establezca procedimientos, que establezca funciones, que tenga una meta y un cómo lograr esa meta. Entonces es quizás lo más importante. Hablaremos de modelos de software de negocios, publicidad web, medios de pago, construcción de la página web, el entorno y el diseño del hipervínculo para la página web. Hay que tener en cuenta el marketing digital, digamos que es lo más importante en cuanto a las estrategias de e-commerce. Ahora bien, es importante señalar que el objetivo del marketing digital es la captación de usuarios informáticos, mediante diseño de programas, captación y se puede medir mediante likes, números de visitas, intervenciones, incluso pues las veces que se comparta nuestra marca o nuestra publicación. Ahora bien, el objetivo del marketing digital, el más importante es el de captar usuarios digitales. Como les venía diciendo, se mide por medio de likes, por número de visitas o por interacciones. Entonces vemos en este sentido, pues las interacciones, la captación, las redes sociales toman gran importancia desde el Instagram, el Twitter y sobre todo pues el Facebook, que es la red más importante, la red social más importante. Ahora bien, tenemos dos mecanismos para planear este marketing. Uno es el SEO, que es el uso de palabras clave para la optimización y la búsqueda en los motores de búsqueda de internet, valga la redundancia. Con el SEO se tiene estrategias de captación de usuarios digitales, sirve como retroalimentación, hay una página, un software de HTML, se tiene conocimiento del cliente, se puede medir la cantidad de personas que interactúan, la cantidad de likes que se tienen, se puede hacer seguimiento a cada uno de los procesos que se vayan implementando durante la retroalimentación de nuestra página. Y pues sobre todo el feedback que puede haber entre el usuario digital y nuestra empresa. Ahora, la estrategia SEM. Consiste en la utilización de un método ofrecido por Google llamado Google AdWords. Este es un servicio que se programa y que se utiliza para ofrecer publicidad patrocinada. Ahora hay que mencionar que este servicio tiene un cobro por Google. Igual nos ofrece unos servicios más importantes, pero pues digamos que en comparación con el SEO y el SEM, es que con el SEM tú vas a tener mayor relevancia, las palabras claves van a ser acompañadas por Google para que pues tengas una mayor recordación y en los motores de búsqueda aparezcan de mejor manera. Como les decía, pues la aplicación Google AdWords tiene un cobro. Es un servicio que presta Google y pues funciona en su motor de búsqueda de Google. Ahora bien, tenemos otras herramientas de marketing como el Involve Marketing que es la captación de clientes por medio de la recolección de información básica del cliente. Digamos que en este sentido lo que se hace es como descargar un libro. Cuando la persona descarga este libro, pues perdón, antes de descargar este libro se ingresan unos datos básicos y la idea es que cuando se ingresan esos datos básicos se regala el libro, pero también se puede con esos datos bombardear a nuestro usuario digital con diferente información, con publicidad, de tal manera pues que cuando él ingresó los datos, pues obtuvimos el permiso de enviar esta información, lo hacemos legal, pero pues tenemos esa oportunidad de bombardearnos con diferentes publicidad a esta persona. Hay que tener en cuenta también pues el marketing relacional. Dentro del marketing relacional lo más importante es la fidelización de nuestro cliente. Entonces se crean programas como, digamos que un ejemplo muy claro es, claro, vale la redundancia, la empresa claro pues te ofrece un servicio, te fideliza, si tú vas a cancelar el servicio, te dicen no, te ofrecemos mayores cosas, hay un feedback cuando tú sobre todo vas a cancelar la factura que les permite a ellos retroalimentarse y ofrecer un mejor servicio a su cliente. Los elementos del marketing relacional pues son marketing, calidad y servicio al cliente. Es muy importante el servicio al cliente, la calidad del producto y la cantidad de publicidad que se le pueda entregar a este cliente. Bueno, las claves para crear una tienda online. Digamos que dentro del plan del marketing, dentro del plan de marketing se deben tener unos pasos que son súper importantes que es quién soy, a qué se dedica mi empresa, qué vendo, qué ofrezco, qué beneficios le puedo dar a nuestro cliente, cuál es mi inicio de mercado, dónde estoy o qué tengo para ofrecer. Para eso pues utilizamos herramientas como el análisis PES. Dónde quiero ir, a qué clientes quiero llegar, cuál es mi meta, mi misión, mi misión. Cómo debo lograr esa meta, qué objetivos le puedo trazarme, qué herramientas debo utilizar durante este proceso. Aplicar estos procedimientos y sobre todo que estos procesos y estas metas podamos medirlas durante el tiempo. Una de las claves más importantes para una tienda online es sobre todo ser muy constante, generar un plan de marketing adecuado, ver productos que tengan una margen importante de ganancia, tener un buen colchón económico para soportar probablemente tiempos difíciles en los cuales no podamos vender, tener buenos proveedores, tener una buena relación con nuestros, digamos, de cierta manera son nuestros clientes porque pues la idea es que ellos se sientan bien, atenderlos bien y así mismo ellos nos retrocederán con buena calidad en nuestros productos, incluso con financiaciones. Hacer un plan de producción para prever pues la demanda y conocer muy bien el sector en el cual estamos trabajando. Es súper, súper importante conocer el sector de tal manera que pues que conozcamos todos nuestros clientes y competidores. Ahora bien, tenemos el software que es lo más importante pues para empezar a generar nuestro e-commerce. Tenemos como primera parte el ARP software que es la gestión de procesos y sistemas de planificación de recursos empresariales. En este hablamos de todos los temas administrativos que pueda tener una compañía normalmente. Entonces desde las compras, las ventas, la distribución, todo lo que es nuestra cadena de abastecimiento, todo el Customer Relationship, las finanzas que pueda tener nuestra compañía. O sea, todo un programa aquí utilizan en Colombia, el más normal es el SAP. Entonces un ejemplo de esto es el SAP como este ARP software. Súper importante este software para la compañía. Como segundo software en importancia es el Supply Chain Management. Pues como les venía mencionando que es la cadena de abastecimiento. ¿Cómo gestionamos esta cadena de abastecimiento con nuestros proveedores? ¿Cómo distribuemos nuestra mercancía? ¿Cómo almacenamos nuestros inventarios? Es súper importante tener un software para nuestras compañías de Supply Chain Management. En este pues analizamos desde la distribución, nuestros clientes, las manufacturas, todo lo que tiene que ver con la cadena de producción. Ahora, como segundo software importante es el CRM, que es el Customer Relationship Management. Se habla del feedback que hay entre proveedor-cliente, incluso pues desde nuestros proveedores, actuando nosotros como clientes, y nosotros como vendedores actuando con nuestros clientes. La retroalimentación que podemos recibir en doble vía. Hay que tener en cuenta en este CRM, el marketing, las vendas, la retroalimentación, y el soporte que podemos dar en doble vía, ¿cierto? Es importante, digamos que en esta era de tecnología, pues habilitar en estos softwares, temas como Messenger, como las social networks, como teléfonos, como correos electrónicos, en el cual pues nos puedan hablar a nosotros, y nosotros también podamos comunicar a nuestros clientes y proveedores de las estrategias y de lo que está pasando en nuestra compañía. Tenemos a Witscom, que es una página súper importante para crear software, para crear nuestra dirección y nuestro espacio en la red, para poder navegar, publicar información. Esto es una herramienta súper sencilla, es una plataforma para el desarrollo web basada en la nube, que fue desarrollada y popularizada por la compañía Wits. Permite a los usuarios crear sitios web, HTL M5, que pues es la última tecnología, inicialmente pues había el HTL M2 y el HTL M4, y luego evolucionó estos dos, y pues es la interacción entre el HTL M4 y el HTL M4, y es que comparten información muy importante pues para todas las personas que navegamos en Internet. Estos sitios móviles se utilizan en herramientas para arrastrar y soltar, o sea, es muy fácil la interacción, la creación de la página web, pero pues también tenemos el uso de otros softwares sin cobro, aunque usted no tiene cobro, también es muy limitado por ese mismo tema de no tener cobro. Hay unos que tienen cobro y pues nos amplían nuestras barras de funciones, nuestra programación, nuestras plataformas de pago, entonces aquí vemos que nos sirve este software para clientes, para llevar control en las compras, para generar facturas, para llevar control en inventarios, entonces es muy, muy importante. Bueno, y pues continuamos con el tema de publicidad web. Ahora es súper importante que tengamos en cuenta la publicidad, pues es la forma de captar y atraer a nuestro cliente de una forma llamativa, y sobre todo pues tratar de no interrumpir las actividades que cada persona está diseñando en su, al momento de usar su red. Entonces no ser como invasivos, porque pues en últimas eso es lo que, lo que muestra cada uno de nosotros cuando estamos navegando en la red. Dentro de la publicidad web, pues se dice que es el arte de convencer a los consumidores, sin que ellos lo sepan, ahí tenemos banners, tenemos publicidad POP, que es como esas imágenes que se van proyectando cuando tú estás navegando y van desapareciendo, pero pues que tú las ves, o que incluso no te dejan ver lo que quieres si no le das click, o si no la bloqueas. Hay que tener en cuenta la publicidad en las opciones de networks, publicidad en blogs, publicidad por email y marketing. Cuando hablamos de esta publicidad por email y marketing, es importante que ahora vemos como casos del éxito que tú te afilias una vez a tus datos de correo electrónico y constantemente te están bombardeando con promociones, con programas, con publicidad, que pues permite que ellos tengan un buen manejo de estas redes sociales. Ahora, cuando uno va a hacer una compra, pues digamos que uno de los temas y del Estado, sobre todo para los colombianos, es el medio de pago. Yo creo que eso es de lo que más nos genera inconvenientes al momento de pasar nuestras compras a temas digitales. entonces es súper importante tener clara la plataforma que podemos utilizar para estos medios de pago. Los pasos más importantes para tener una forma de pago o los requerimientos más importantes es uno, y pues sobre todo que debe cumplir nuestra plataforma de pago para nuestra página web, es la información y el manejo de la seguridad. Es muy importante que todos los datos que se estén dando sean muy seguros, que sean los suficientes, que no sean muchos, que no nos pidan muchos datos porque vamos a desistir de la compra. de pronto si hay alguna pestaña en la cual podamos comunicarnos con nuestros clientes, el medio de pago debe tener sobre todo el almacenaje, la administración de toda la información, el generar de pronto una factura, la consolidación de información contable quizás, pero también es la verificación de quién hace la compra, de qué medio de pago utiliza, de garantizar muchas veces que el producto que se está comprando sea el indicado. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta al momento de adquirir esta plataforma. Bueno, hay un medio de pago que es el más utilizado que es el TPB, es utilizado bueno, hace referencia al pago que que se realiza sin tener un dinero físico, solamente pues como las tarjetas de crédito, las tarjetas débito. Ahora bien, el TPB son los sistemas que ofrecen los bancos y las tiendas de negocio online para que los pagos se puedan realizar de forma fácil, segura y utilizando una tarjeta de crédito de débito o prepago virtual. Entonces digamos que tú tienes unos bitcoins, entonces este sistema TPB lo puedes utilizar pagando con estas bitcoins o con tarjetas de débito y crédito. Ahora les mencionaba este medio de pago TPB digamos que es el más relevante y el más seguro y el que más se utiliza en el e-commerce pero hay otros medios de pago súper súper importantes que se los voy a mencionar ahora. Donde está el TrustLay que este implica que el pago de la comisión por costo de transacción por la que el empresario debe negociar con el banco de la tasa de la comisión por operación. te presta la plataforma al banco y por cada transacción que se realice por cada venta que se realice se van a cobrar un dinero entonces lo más importante es negociar ahí cuál es el porcentaje de pago. Tenemos la terminal de punto de venta que es el que les mencionaba del TPB uno de los medios de pago en web y muy importante sobre todo aquí en Colombia es el contrarreembolso. Entonces tú compras en alguna plataforma y pagas cuando cuando la mercancía te haya llegado. Tenemos giro postal o telegráfico es el pago de dinero por alguna prestación a través de un servicio de correo telégrafo de empresa especializada. También pues ahí el depósito en cuentas corrientes pues el Western Union que es muy utilizado en el mundo ellos tienen una plataforma llamada QuitPay este es un servicio que acredita directamente con la cuenta corriente del comerciante y el pago efectuado por el cliente en cualquier sucursal de Western Union tú pagas en Western Union y te van a habilitar una cuenta pues para seguir realizando las operaciones. Ahora es súper importante yo creo que el más utilizado en el mundo es el PayPal que pues es una empresa norteamericana que permite la transferencia de dineros entre usuarios que tengan correo electrónico ellos lo único que hacen es pues garantizarte que la operación es legal sí pero pues no te confirman que el producto o servicio que estás comprando te lo vayan a de verdad entregar entonces sí es muy utilizado pero digamos que crea ciertas dudas yo lo he utilizado algunas veces al momento de adquirir productos o servicios pero es muy común y es muy seguro también ahora tienes que ver en qué página estás comprando ¿no? y por último el más seguro y el más utilizado las tarjetas de crédito esas tarjetas de crédito pues todo mundo la utilizaba en algún momento la va a utilizar estoy más que seguro para alguna compra tenemos pues el dinero electrónico y digital que es lo que hablamos ahorita de los bitcoins las tarjetas inteligentes o smart cards las tarjetas monedero o el pago mediante móvil en este pago mediante móvil es importante que ahí en Colombia hay muchos bancos que lo estaban utilizando tenemos pues el caso de la casita de la vivienda y el David Plata pues que tú consignas tu dinero y tienes ahí y haces las transacciones por medio de tu móvil entonces es muy bueno bueno pues ahora que terminamos ya los medios de pago vamos a hablar de la construcción de páginas web entonces se dice que las páginas web son el canal de comunicación directo sin intermediarios entre los generadores y consumidores de contenido la página web es el cimiento de una estrategia digital esta debe contar con una infraestructura tecnológica que le permita adaptarse a todos los cambios gestionar incrementos y el tráfico en las compras en el proceso de velocidad de respuesta funcionar de manera armónica con el plan de provisionamiento web y pues con los buscadores y los motores de búsqueda ahora aquí vemos el HTTPS ese ya les vamos a hablar les voy a indicar que significa esto los pasos para crear una página web bueno crear los archivos de los que se construye la web con terminación HTML que es el HTML es el Hypertext Market Language es el lenguaje que se emplea para desarrollar o para el desarrollo de páginas de internet significa el lenguaje y formato de los documentos de IPT ustedes siempre lo van a ver al inicio del 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 antes del 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 como como segundo paso pues tenemos que buscar la dirección en internet el tercer paso es tener el hosting o el alojamiento de internet que es donde va a estar la página web y y y donde nos 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 encontraría entonces aquí continuamos con las conclusiones bueno entonces ya ya para las conclusiones digamos que lo más importante al momento de 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 crear o de de buscar un una una página web o de contratar un servidor de página web eso de todo pues la la capacidad de adaptación de la interfaz mejorar en la en la usabilidad que el sur lo pueda transmitir a diferentes teléfonos que tenga un costo bueno o que no tenga costo preferiblemente eh que nos sirva para aumentar las ventas debemos tener en cuenta los tres servicios básicos de la plataforma uno el dominio el hospedaje y el medio de pago o la pasarela de pago que nos permite realizar las ventas también hay que tener en cuenta los hipervínculos que se puedan tener estas son pues eh imagen y por medio de imágenes de direcciones de texto y pues es donde pues tu ves la imagen le das click y inmediatamente te arroja tu plataforma hay que tenerlo mucho en cuenta sobre todo en las social networks eh creo que pues eso es todo muchas 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 gracias esperamos verlos en otro video y que estén muy bien se cuidan hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo